Ciudad de México, el Universal, guión la cinta Aquaman, protagonizada por Jason Momoa bajo la dirección de James Wan, está causando conmoción en redes sociales tras el lanzamiento de nuevas imágenes que formarán parte de los postes de la cinta del Universo DC. A través de la cuenta oficial de la cinta se lanzó un video con las imágenes donde se presentan a diferentes personajes de la cinta. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en los postes revelados? La película supone el debut de Aquaman en una película en solitario que narrará el origen del superhéroe y el camino que tendrá que recorrer para convertirse en el rey de los siete mares. El mes pasado se reveló un póster que formará parte de la promoción de la cinta que llegará a las salas de cine el 21 de diciembre. ¡Gracias!